¿Vos sabés cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? Bueno, estamos acá en este programa Vos Sabés, que lo llamamos Socorro Bebé en Brazos, porque estamos hablando de puerperio y de crianza. Estamos con Melina Brofman y con Emiliana Gelucci-Ribot, que es una mamá recién parida, puérpera, y que está criando. Así que acá la tenemos para poderla escuchar, si tiene ganas de contarnos algo. Pero bueno, Meli, te quería preguntar, volviendo al tema de puerperio, ¿no? Vos diste una buena definición de puerperio, podríamos hablar muchísimo más de la definición. ¿Y qué hacemos las puérperas? ¿Qué nos toca o qué se espera de nosotras? Gracias. Qué gran pregunta, ¿no? Porque lo que se espera de nosotras es todo lo contrario de lo que nosotras podemos en estado puerperal. Yo creo que para mí, no lo leí en ningún lado, lo inventé yo, digamos, me lo figuré a mí misma, pero en el puerperio pasa algo así. ¿Vieron que en el cerebro tenemos dos hemisferios? Bueno, un hemisferio cerebral se vuelve bebé, se achica y se pone en sintonía con el bebé, que es el hemisferio que le interpreta al bebé todo lo que le pasa. Es por eso la mujer, yo una vez una mujer, que conozco una madre, se dio cuenta de que su hijo tenía meningitis cuando tenía un mes de vida. Y lo fue, lo llevó inmediatamente al hospital y tenía meningitis. Y yo le pregunté, ¿cómo te diste cuenta? Porque me dice, ¿sabes por qué? Por la manera que tenía de mirarme al llorar. Claro, solamente ella podía darse cuenta. Sí. O sea, esa delicadeza, bueno, ahí tenemos esto de que el cerebro se vuelve, medio cerebro se vuelve bebé, y el otro medio cerebro estalla y empieza a largar antenitas a ver qué puede pasar, cuál es el próximo peligro, qué puede ocurrir acá, y ese cerebro deja de ser humano, que hablaba de arte, o de cocina, o de moda, o de que las uñas, no importa. Ese cerebro lo único que piensa es en cualquier catástrofe y peligro que puede ocurrir para preservar al bebé. Entonces la mujer perdió el cerebro por un tiempo, tiene o un medio cerebro bebé, o un medio cerebro orientado hacia los alertas, y está así, está tratando de sobrevivir en esos dos estados, que es bastante difícil. Así que si se espera que la mujer esté compuesta y que tenga un niño educado, que no llore, no existe eso. Sí, 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 y no solamente que tenga un niño educado, sino que esté peinada, que atienda a su marido, que vaya a trabajar. Bueno, hay algo complicado ahí, ¿no? Porque en el ritmo de vida de hoy es muy difícil que una mujer pueda ocuparse sola al bebé. Yo, digamos, ya a los 20 días de haber parido, ya estaba, en realidad, con gran parte del hemisferio puesto en lo laboral y en lo formativo, porque además estoy en instancias de formación. Es complicado. Sí, pero el que paga es el bebé. Fíjate que, no sé si corresponde decirlo al aire, pero la lactancia tuya está a punto de terminar, y el que se perjudica es él. Sí, sí, y la mamá también se perjudica, porque creo que a ninguna mamá le es fácil volverse, como tuvo que hacer Rosario, a insertarse a los 20 días, en estar pensando en su trabajo, ocuparse de cosas de la vida común y corriente, porque no estamos en una vida común y corriente cuando estamos puérperas, estamos en una realidad paralela, en un universo paralelo. No sé, ¿vos qué opinás de mí? No, totalmente. Yo estoy en otra historia, en mi burbuja, por así decirlo, pero porque puedo, y hasta dentro de un mes. Dentro de un mes voy a tener que empezar a trabajar y hacer toda la vida cotidiana que tenía antes, y ahí voy a tener que empezar a usar una parte del cerebro que tengo únicamente para Valentino en este momento, para otras cosas. Y ya lo estoy sufriendo de antemano. Ahí va a haber que bajar el rondazo. Claro, aunque sea, yo sé que van a ser cuatro horas, que igual voy a estar pensando permanentemente. Yo, la verdad que tengo una conexión, yo me desligué de todo, no me importaba más nada. Eso es fantástico, eso es fantástico. O sea, te dedicaste a surfear tus dos cerebros. Eso es fantástico. Porque lo que ocurre también es como que, yo creo que a veces la pareja también se vuelve puérperas, o sea, también el varón se pone en el lugar del bebé y le dice, ay, a mí no me das más bola, le das solamente bola a él, como si él fuese otro bebé, ¿no? Del cual también hay que ocuparse. Y a veces toda la familia se pone puérpera, ¿no? Vienen los abuelos a pedir que también les den pelota a lo que ellos dicen, o sus opiniones, o yo crié así, y entonces así es como... Claro. ¿No? Claro. Todo el mundo, siempre todo el mundo opina. Yo creo que desde la... Volver protagonistas. Totalmente, desde la mejor buena intención, pero interfieren en eso que es tan inexplicable, que es la relación que tenés vos con tu hijo. O sea, que te digan, ese bebé es muy mamero, y sí, pero no te podés andar peleando con todo el mundo porque te dicen, ese bebé es muy mamero. Claro, si llegan a ver un chimpancé en el zoológico, van a decir, ese chimpancé es muy chimpancero. Y bueno. Está muy buena esa. Está muy buena. Es obvio. En realidad... ¿Qué querés que le gusten los rinocerones? O sea... ¿Por qué se calma solamente como... Y... ¿Por qué será? Porque sí, porque... ¿Por qué será? Y... Porque... Estamos conectados. Bueno, pero ahí está esto que decimos. ¿Cómo interfiere la cultura nuestra, la actual, esta cultura? No nuestra cultura cuando empezamos la humanidad, que éramos naturales. Esta cultura naturalizó cosas que no son naturales. Como por ejemplo que el bebé se calme con un chupete. O como por ejemplo que el bebé se calme poniéndolo en una sillita que se diseñó para amacarlo. Sí, yo doy fe que el chupete efectivamente, por lo menos en mi caso, interfirió con la lactancia. Bueno, hay un tema ahí. Ahora, también hay una realidad que es que muchas mamás no pueden estar todo el tiempo que quisieran y que les gustaría estar con sus hijos básicamente porque tienen que trabajar. Entonces, mi pregunta a Melina es si una persona que tome el rol de la mamá, por ejemplo, una abuela, por ejemplo, una persona contratada con mucho afecto y con mucho amor, puede maternar, entre comillas, y establecer lo mismo que haría la mamá, por ejemplo, esto de acunarlo en una forma correcta o tirarse en la colchoneta con el bebé de la misma manera. Si se puede suplir, que suena feo, ¿no? Suplir a la madre, pero bueno. Sí, por supuesto. Ponerse en el lugar y si funciona. O es otra cosa más que compramos y que no es así. No, no, desde ya que la verdad que las mujeres hoy en día, la mayoría de las mujeres trabajan y muchas veces después de inaugurarse como madres, tienen que volver a su trabajo en los tiempos en donde su bebé todavía no está preparado para separarse de su mamá. Y es una realidad, por menos que nos guste, eso ocurre. Sí, o sea, cada vez que una mujer me dice yo voy a volver a trabajar, yo lo primero que le quiero preguntar es, ¿y el bebé quién lo va a cuidar? ¿Lo vas a dejar solo en la casa? Yo te contesto a mi mamá, en este momento te pregunto, Lorena, para toda la audiencia, pregunto esto porque va a ser ella la que va a tener que cuidar a mi hijo esas cuatro horas que yo vaya a tener que trabajar. Así que es una pregunta capciosa para ver cómo hace. Ahora entiendo todo. Pero no es una pregunta menor, porque vos sabés que yo le tengo temor a esas cuatro horas. Te voy a responder. Porque yo no soy Emiliana, yo no soy la mamá de Valentina. Te voy a responder. Ni quiero ser la mamá de Valentina. Soy la abuela y lo amo, pero no soy su mamá. Hay varias cosas por decir. Una, ¿quién es el protagonista de esta historia? Valentino, el bebé. Perfecto. Entonces, dejando de lado nuestros egos, obviamente que la relación que prima es la de la mamá con su bebé. Entonces, yo te recomendaría que vos, por ejemplo, observes cómo ella cambia a su bebé y cómo es la coreografía de los movimientos en donde lo toca, qué le toca primero, qué le saca, para que cuando vos lo cambies, repitas esa secuencia. Y él no diga, ay, ¿ahora qué me va a pasar? Porque cuando, digamos, en las instituciones en donde cada vez una mujer diferente cambia a un niño, los niños nunca saben qué parte del cuerpo les van a tocar primero y nunca saben qué va a venir. Y eso es muy estresante. Y, de hecho, en LOXI, cuando hablábamos de esto, nos decían que una de las peores torturas que hay es, obviamente con malas intenciones, en las cárceles, un día pegarles a los presos, al día siguiente volverles a pegar y al tercer día, cuando creen que lo van a pegar, les dan cigarrillos y comida. Y entonces al corto día es como que la angustia de no saber qué les va a tocar, bueno, obviamente, esto es un ejemplo bastante drástico, pero llevado al bebé de esto de que no saber qué es lo que le van a hacer, pues aparte le están tocando el cuerpo todo el tiempo, le tocan partes íntimas, le tocan los genitales, o sea, son bebés, son personas, no son muñequitos de adorno, son personas que les están tocando partes íntimas. Entonces, lo ideal es nombrarle lo que le vas a tocar, lo que vas a hacer, si le vas a sacar, si le vas a poner, en vez de sacarle la ropa, le estoy sacando la ropa. Esta historia de que el bebé no entiende, el bebé no entiende. Todo lo contrario. Está bueno eso que vos decís, anticiparte con una palabra a lo que vas a hacer, ¿no? Volver, y además siempre la pregunta, ¿quién es el importante acá? El bebé. Entonces, porque cuando, digamos, hay dos tipos de crianzas, adultocéntrica o bebé céntrica. Si la crianza es bebé céntrica, yo le cuento al bebé quién soy, lo que le voy a hacer, etcétera, todo, y lo hago. Y lo que hago coincide con lo que le estoy diciendo. Claro. ¿Sí? Y además me importa mucho que el bebé, el ratito que esté conmigo la pase bien, se sienta respetado, se sienta mirado, se sienta esperado. En cambio, si la crianza es adultocéntrica, la crianza adultocéntrica no importaba mucho qué le pasaba al bebé o qué sentía. A un bebé había que tenerlo limpio y darle de comer, porque en total los bebés no hacen nada, no hablan, no suman y restan, y no distinguen la música, supuestamente, estoy hablando muy iróticamente. Entonces, en este aspecto, sí, a un bebé se lo desenvuelve, se lo envuelve, se lo llena de comida y se lo pone acostado. Es una situación en extremo de la vida del adulto, en detrimento de la valoración de lo que un chiquito, chiquito o bebé o chiquito de 2, 3 años, 5 años, porque hay una cosa de, bueno, es chiquito, total, es chiquito, después, no entiende, se va a olvidar, algo va a pasar. Ya vamos a tener un programa especial para hablar de niños, dos programas más, y ahí vamos a exprimir esta cuestión. Tengo una pregunta respecto de esta mamá que sale a trabajar y deja a su bebé, porque hay una mamá puérpera que se aleja de su bebé. Me gustaría que miramos, ya vimos que el bebé... Yo ya quiero llorar, yo lo pienso y quiero llorar. Porque hay una mamá puérpera y creo que tenemos que tener nosotras el lugar, nos lo tenemos que dar, ese lugar de necesitar a nuestro bebé que está bien, que no importa lo que diga la cultura, no importa lo que diga el deber ser, no importa lo que digan los demás, si yo siento que mi vida, que antes era súper activa, tenía muchos amigos, tenía trabajo, estudiaba... Amigos, salía... Salía. Y ahora toda mi vida pasa porque mi bebé me diga ajo o porque me piga la teta y eso me hace feliz, eso es maravilloso y eso es fisiológico. Creo que ese lugar, si nosotros podemos, si nosotras las mujeres pudiésemos entender que eso es maravilloso y eso es lo que nos toca después de un parto, creo que las cosas cambiarán un poco. Darse ese espacio. Yo, por un lado, le quiero decir a esa mujer que no se preocupe que ella es la mejor mamá que le pudo tocar a su bebé y no hay nadie, nadie que pueda cumplir mejor ese rol que ella, aunque tenga que irse a trabajar, que hay maneras de compensar ese tiempo, probablemente a la noche, haciendo más colecho, más contacto a la noche, que no tenga ni miedo ni vergüenza de colechar a su niño. Esta es una cultura argentina o porteña o de esta zona de la provincia de Buenos Aires, porque en otras partes ya es diferente, ¿no? En donde se lo critica bastante al colecho, a esto de dormir con los hijos, porque nuevamente está esta creencia de que el niño no se va a ir nunca de la cama, que en realidad la cama de los padres ya no es más la cama de los padres, es el nido en donde ese bebé está, donde está creciendo, donde está seguro, y hasta que el bebé no se sienta lo suficientemente capaz de adquirir o de buscar las cosas que él necesita por sí mismo, o de pedirlas, no va a poder abandonar ese nido tranquilo y seguro de sí mismo. Entonces, no hay que tenerle miedo al colecho, de hecho, de paso tiro esta información, las sociedades que más colechan son las que menos índices de muerte súbita tienen. Bien. Ese es un dato que es muy importante. Sí, que no es menor. No. Y las sociedades en donde más separan a los bebés de los padres, con este objetivo de entrenarlos en la soledad y el abandono, en realidad los índices de muerte súbita son bastante altos. Así que es un dato... Obviamente la muerte súbita está relacionada con muchos otros factores, pero este también es un factor a tener en cuenta. Entonces, esa mamá que va a trabajar no se tiene que preocupar, puede amamantarlo de noche mientras duerme, el bebé va a recuperar esas horas mamá con ella durante la noche, si la mamá se las brinda. Ahora, si no lo hace, y bueno, es un bebé con menos mamá. Hay gente que se acostumbra a todo en la vida, pero la verdad que una cosa es hablar de lo real, y otra cosa es hablar de lo ideal. Y bueno...